Yo creo que justamente estos dos años, este año y medio que hemos vivido de pandemia, ha puesto muy de manifiesto el componente histórico de la experiencia de la enfermedad. Y la pregunta que surgió fue, bueno, ¿cómo sortea el ser humano al encierro? Pero también, no es primera vez que el ser humano está encerrado. Y después, ¿cómo se sortea el miedo a la enfermedad? Otra experiencia tremendamente histórica. Y este año y medio volvimos a tener miedo. Las pandemias son puertas de entrada al estudio de fenómenos sociales que aparecen en esos momentos de crisis. Son momentos muy ricos de estudio. La más conocida es la peste negra, ¿cierto? Son momentos de quiebre, son momentos en que las sociedades cambian. Nosotros vamos a cambiar, va a haber un cambio en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de enfrentarnos al futuro. Son momentos de quiebre en que, podríamos decir, se instauran regímenes distintos. Y eso es muy bonito porque, desde la historia, uno podría proponer una periodificación que fuera a partir de, por ejemplo, las epidemias, las enfermedades, como puntos de cambio, ya no acontecimientos políticos como puntos de cambio. Lo llamé los itinerares de la locura porque el libro es un recorrido por los distintos espacios en los cuales la locura quedó registrada en el siglo XVIII y los distintos caminos que hacían los enfermos mentales y sus familias en el manejo del trastorno mental y anímico. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!